Hace muy breves instantes salió Livia Brito de esta fiscalía porque vino a ratificar la denuncia penal en contra de la revista TV Notas y es que al parecer la actriz no estuvo de acuerdo con 14 de las publicaciones que hizo esta revista. Pues dice se siente acosada y además que pusieron en riesgo su seguridad al exhibir imágenes tanto de su domicilio como de su familia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Ya quedó, es denuncia penal y luego vamos por la denuncia civil. No se vale que lucren con la imagen de ningún ser humano, aunque seamos artistas, aunque seamos, es lo que les comentaba. O sea, somos seres humanos y tenemos derecho a la privacidad. Entonces el que usen nuestra imagen para vender una revista y ganar dinero a costa de nuestro trabajo, que eso es a lo que nos dedicamos, pues creo que no se vale y que no es justo. ¿Crees que se esté coartando la libertad de expresión, la libertad de prensa? No, toman las fotos precisamente para lucrar, porque la venden a las revistas y la revista vende esas fotos sin autorización, sin llegar y decir me presento, te puedo tomar una foto. Entonces ya es decisión del actor o del artista si deja tomarse la foto o no. ¿No será que de alguna manera se quiere acabar con el medio de comunicación o en su caso tener, pues de alguna manera una limitante en los medios de comunicación para publicar algo? No, de hecho justamente era lo que estábamos platicando arriba, que es muy diferente cuando haces un reportaje con medios de, con fin de comunicar a lo que yo, o informar a lo que yo me dedico y muy diferente es tomar una fotografía de mi vida privada. O sea, es muy diferente, no es periodismo. Jorge, tanto Livia como su abogado están pidiendo el 40% de las ganancias tanto de la venta como de la publicidad de esta revista. Además de que ya están en vías de poner una segunda demanda ahora por la vía civil. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.